La Cola Feliz. Encuentro con las realidades y el mundo. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Y estamos de vuelta con más en La Cola Feliz y vamos a conversar con Yorelija Costa, psicólogo social. Una de cada cinco personas en el mundo presenta síntomas significativos de depresión durante el confinamiento por la pandemia. Según estudios realizados durante este periodo por un grupo de investigadores que han analizado también los hechos terroristas el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el 11 de marzo de 2004 en España. Dicen que los síntomas de depresión son mayores entre las mujeres que los hombres. Y en lo que va de cuarentena en nuestro país, la ONG Psicólogos Sin Fronteras ha atendido en alianza con el grupo social CESAP a más de 1.400 personas que se encuentran en duelo y crisis, siendo los principales motivos de consulta la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico. Bienvenida, Yorelis. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo sobrellevar todo esto? Porque seguimos en cuarentena. Al parecer va a durar... Más de lo que pensábamos. Sí, un poco más del tiempo que habíamos pensado, más meses de lo que teníamos quizás pensado. ¿Y cómo podemos llevar entonces estos síntomas de depresión, esta ansiedad que nos invade, esta angustia, la incertidumbre? ¿Cómo hacer? Yorelis, y además añadirle a lo de Mariela, conversaba con un médico de la OMS ayer y nos decía que esto va a durar más de lo que creíamos, que esto es un cambio de paradigma en el mundo, que va a cambiar todo, y que además él no ve que volvamos a recuperar una tranquilidad en el espacio en que vivimos y todo, hasta por lo menos enero del año que viene. Sí, yo estoy preparada, Nelson, para que todo este año sea así. De hecho, yo he salido cuatro veces nada más en estos cuatro meses porque desde que empezó el aislamiento dije, pues yo voy a tratar de llevar mi vida desde casa porque yo sí vi que esto era no tan inmediato, que esa cuarentena podía alargarse. Eso en particular ha generado muchísima ansiedad entre los venezolanos que no le ven un punto y final y tampoco ven ni siquiera un punto y aparte. El no saber hasta cuándo es esto tiene a la gente muy descolocada. Pero además, yo creo que nuestros indicadores son muchos más altos que lo que señaló Mariela de estos estudios. Aunque nosotros no tenemos gente dedicada a esto, pero lo que estamos viendo en la práctica clínica, en nuestro alrededor, en el pulso que me toca llevarle a la sociedad venezolana, es que hay una alarma, un estado de ansiedad generalizado, que pensamos en los adultos, en principio los adultos mayores, como el grupo más vulnerable, pero que hoy día a cuatro meses de encierro, nosotros no somos seres de encierro, estamos todos afectados, todos. Yo creo que todos en pandemia estamos más o menos afectados porque el estar tanto tiempo, las 24 horas del día en casa, con la familia completa, a lo mejor en espacios muy reducidos, nos va a pasar una factura psicológica y también una factura física, por el aislamiento, por la falta de sol, por la disminución de la actividad motora. Entonces, todos estamos afectados. ¿Cómo sobrellevar? Es complicadísimo porque precisamente las consultas actualmente era la queja de las mamás y los papás que llevaban actividades múltiples. Tengo que trabajar, tengo que corregir tareas, tengo la olla encendida, tengo a mi mamá también aquí, hasta al perrito estresado. Esa multiplicidad de tareas generó unos niveles de ansiedad mayores porque además nosotros ya venimos de un periodo que nos ha lesionado física y psicológicamente. Pero si además en la familia hay algún antecedente de problemas familiares, de problemas con un hijo, de alguna personalidad ansiosa, pues estos niveles de ansiedad se iban a elevar mucho más y los problemas se han hecho evidentes a lo interno de las familias. Los hogares están convertidos en una olla de presión. Entonces, habrá que buscar en muchos casos ayuda especializada. Mariela, de lo que tú preguntabas, ¿cómo hacemos con esto? Claro, pero sobre todo porque la mayoría de la gente no tiene recursos, Yoreli, para pagar un psicólogo o para tener una asistencia adecuada. Entonces, ahí es donde está el tema. La gente quizás no sabe ni siquiera lo que le está pasando, esa angustia constante, no poder dormir, las taquicardias, todo lo que lleva a un estado de ansiedad o de ataque de pánico o la misma depresión. La gente no sabe ni siquiera qué está pasando con su cuerpo y su mente y no tiene los recursos. Entonces, ahí es donde está lo delicado. Claro, pero así como tú señalaste, Psicólogos sin Frontera, los colegios de psicólogos, la federación están activos, hay líneas de teléfono para que la gente llame a bajo costo, a otras personas nos escriben. Yo, en mi cuenta de Instagram, que se llama Cuide su Salud Mental, estoy en toda esta temporada dedicada a dar información qué hago con los niños pequeños, qué hago con los adolescentes, los niños y adolescentes la están pasando muy mal. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? ¿Qué me dice a mí que mi hijo pequeño está estresado? Y, bueno, estamos viendo en los niños desánimo como los adultos. Un día no me quiero levantar de la cama, están más sensibles de lo normal, lloran con más frecuencia, pesadillas, alteración del sueño, rabietas, peleas entre hermanos más frecuentes, ¿verdad? Y, definitivamente, los adolescentes, que ya de por sí la adolescencia es una etapa difícil de transición, de aprender a manejar las emociones, que son unos volcanes con mucha energía, ¿cómo lo amarras a la casa en toda esta temporada? Y le dice, usted no puede salir. Aquí la vida social se acabó, al menos hasta diciembre. Entonces, también hay unos materiales, bueno, que hacemos con cada etapa, ¿verdad? Y preguntarse, ¿quién es el más fuerte psicológicamente en la familia? A ese, el que le toca armar las agendas de todo el mundo, ir monitoreando el estado emocional de cada uno de los miembros de la familia, pero también drenar el más fuerte, no puede ser solamente el que reciba y reciba, pues las preocupaciones, las preocupaciones de todos, de ayudas a todos, también tienes que abrir un espacio para ti. Así que, nuestra gran lucha es, incluso con nosotros mismos, cómo mantenemos la calma en un momento como este, cómo me organizo, incluso lo que tenemos para comer. Es muy importante, porque imagínate, todos en casa, ansiosos, y nos acabamos la nevera, que tenías que estar una semana, nos las comemos en dos días, ¿ok? Sí, esa es otra. Y entonces tú dices, el mercado no rinde, y esta gastadera de plata. Porque la planificación y la organización es un elemento importante. El mantener rutinas ayuda muchísimo. Para que la gente no te diga eso, ¿qué día es hoy? La gente se perdió en el tiempo. Sí, 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 es así, es así. Porque empezaron a rodar los ciclos de vigilia y sueños, ¿verdad? No, yo me voy a acostar más tarde, porque yo mañana no me voy a parar tan temprano. No, hay que mantener rutinas, y sábado y domingo es el día de pararse más tarde, como todos. Tratar de llevar nuestra vida adaptada a esta nueva realidad. Sí, que no todos los días son domingos, y esa rutina es clave porque hace falta salir a tomar sol, así sea en el balcón, ejercitarse de alguna forma, caminar aunque sea en el mismo sitio, estático, como sea, pero hacer movimientos, los que no estamos acostumbrados a quedarnos todo el día acostados. Estas cosas hay que recomendárselas. Y fíjate que es muy importante, Nelson, hacer ejercicios físicos que nos desconecten de los problemas, ¿no? Sí. O sea, cada uno de nosotros debe pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo que me quite las preocupaciones de encima? No puedes tener las preocupaciones 24 horas del día. Yo estos 20 minutos me los voy a regalar para montarme en la bicicleta fija, para hacer ejercicios de estiramiento, para bailar en la casa, o sea, pero sin pensar. Eso es hacer higiene mental. Eso en vez de tener las 20 preocupaciones, bueno, a lo mejor vas a tener dos o tres nada más. Claro, claro. Pero eso disminuye el ruido mental y te da más energía para seguir adelante. Y lo otro es, cuide su sueño, no le restemos importancia al descanso, que el descanso sea profundo y reparador. Oye, hablando de, mencionaste bicicletas, y eso lo añado como un inciso aparte de todo esto, resulta que se agotaron las bicicletas en el mundo entero. No consigue bicicletas en Amazon, no consigue bicicletas en ningún sitio. O sea, es el bien que más se ha vendido globalmente, no solo de China, sino de Estados Unidos, de Europa, Asia, en todas partes. Una cosa realmente única. La gente recurrió a la bicicleta pensando en poder moverse sin el drama de las alcabalas, sin el drama de la gasolina, pero no solo es Venezuela, es el mundo entero. No solamente eso. Yo no sé si te ha pasado que por tu casa, por tu calle, la gente sale un poco más a caminar. Eso no se veía antes. La gente como que ha buscado ese escape de caminar, de hacer un poco de ejercicio en casa, para resguardarse, para hacer algo por el cuerpo, y también para despejar la mente, porque estar encerrado no es fácil. Así es. Porque no tenemos todavía claridad de todos los cambios que ha implicado este aislamiento prolongado. Así es. Así es. Los cambios en comportamiento, en todos, en los hábitos, en la misma comida. ¿Cuándo vas a tomar café? ¿Por qué vas a tomar tres cafés hoy si antes tomabas uno? Bueno, ¿por qué te comes esto? Es decir, son demasiados cuestionamientos que se está haciendo toda la persona. Fíjate lo que a nosotros nos ha tocado los que también estamos en educación. La educación a distancia. Y el próximo semestre ya va a ser así. Es decir, que todo este año vamos a tener a los jóvenes estudiando en casa. Ese cambio de rupturas también ha sido muy difícil, incluso para estos millennials que pensábamos era la generación que nació con los dispositivos electrónicos debajo del brazo, así como yo nací con la arepa debajo del brazo. No, cuando los pusimos a estudiar con los dispositivos, les dio ansiedad también a mis estudiantes. No, profesor, porque usan los dispositivos, es para la distracción o para la comunicación. Para la diversión. Exacto. Y otro tip, Mariela, conéctese con gente positiva. Hay personas que le han... Así es. Hay gente que le ha costado mucho entender, aceptar y adaptarse a esta nueva realidad. Hay gente que está esperando que en septiembre los llamen a trabajar, que empiecen las clases. No, el mundo cambió. Así que conéctese con esa gente que ya empezó a cambiar sus comportamientos, a imaginarse ese futuro que tenemos que construir, ¿verdad? Y que generalmente la gente positiva tiene un pensamiento flexible. Anótese en esa onda y deje la quejadera y deje de estar esperando que lo llamen a trabajar en un mundo que no va a volver. No, y como decimos nosotros, sacúdense a los vampiros energéticos. Así es, así es, ciertamente. Y además, cuando vea películas, a películas también de alegría, de comedia, de todo. No se meta... Ah, bueno, yo soy intensa, Bucaranda. Mariela, Mariela, Mariela me llama y me recomienda. Vela, pero va a llorar muchísimo porque es la luchísima esa bebé. Ese niñito se lo lleva para África. Ay, Mariela, qué tal y... Pero es que a mí me encanta una buena película, aunque llore. Claro, claro. Pero, pero fíjate, permíteme, no sé si tenemos tiempo de comentar algo más. Sí, 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 claro que sí. Yo acabo de ver la serie Dark, ¿no? Ajá. Dark, claro. Yo he trabajado mucho y quiero decirle a la gente que pasen por mi cuenta Instagram, donde van a encontrar materiales incluso sobre respiración, que la respiración es fundamental. Punto clave ahorita. Cuando estás ansioso, cuando estás deprimido, cuando tienes un ataque de pánico, te saca del ataque. Y siempre decimos, respira lento, pero ahí les explico cómo se respira lentamente. Bueno, dije, no puedo trabajar, un sábado y domingo voy a hacer estos breaks, voy a ver Dark. Oye, qué intensa. Y después soñaba cosas inquietantes, Nelson. O sea, nosotros podemos inducir el contenido de los sueños. Por tanto, vea cosas interesantes, relajantes, bonitas, cómicas, al final del día. O sea, no se meta una rumba de horas de esas series que son... Es depresión. Es depresión y de angustia. Exactamente. Con un toque de misterio. Bueno, entonces no vean la vida de Chabela Vargas, que hay muy bien documentantes buenísimos. O veanla temprano. Veanla temprano. Veanla para el desayuno, no para la cena, exactamente, ¿no? Sí, es cierto. Porque es de verdad que además estaba viendo la cantidad de películas de horror que hay. Es el negocio más grande. Nos lo explicaba el otro día uno de nuestros especialistas de cine cómo el horror es de las que tiene más producción en el globo. Mira, horror es el que tiene el productor que si nos pasamos más de tiempo nos va a cortar la cabeza. Ah, entonces, bueno. Gracias, Yoreli. Yoreli, dando los datos de las redes que decías que tenías un material importante. En Instagram cuide su salud mental. Y también decir que en Venezuela no hay edad para enfermarse, para sentirnos débil, para sentirnos golpeados emocionalmente. Así que busque ayuda especializada si lo requiere. Perfecto. Muchas gracias, Yoreli. Seguimos. Seguimos en casa.